La chapa adoptiva son cagón, son cagón, al mirante son cagón Ellos no son clásicos, ellos no son clásicos, las Ferreres, no sé, Linién Preparate al mirante, que te vamos a matar Mirá que sos así, chiquitín Se lo usará correctamente, eh Ni gallina ni botero, de Morón hasta los huevos ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video de Suben y Bajan En este caso me encuentro, como verán atrás mío, en la cancha de Morón Hoy un partido distinto, un partido que es un clásico Clásico de la Oeste, dos de los equipos más convocantes de la Oeste juegan Y se van a estar enfrentando en un nuevo partido Después voy a estar contando todo, mostrando a la gente de Morón, etc Así que sin más, los dejo con este video Bueno, a las veces que vine a Morón siempre hay mucha gente sobre la avenida Así que ahora voy a tratar de mostrar la previa, sí o sí Si no hay previa, no me meto a la cancha Bueno, miren, así es el ascensor para subir a los palcos Y a lo que es la parte de prensa Está ploteado Bueno, acá entra un poquito un palco, cómo se ve desde acá Yo veo mucho encierro acá, yo necesito estar abajo, como estaba recién Bueno, para los que no son de Argentina Es el clásico de la Oeste, ¿por qué? Porque juegan en la zona oeste de Gran Buenos Aires ¿Qué sería esto? La ciudad de Buenos Aires está en el centro Y los alrededores sería el conurbano, el Gran Buenos Aires Alto programa ¡Vamos Morón, carajo! ¿Alguna expectativa para hoy? Sí, ganamos 1 a 0 En el segundo tiempo hacemos el gol ¿Algún mensaje para los hinchas rivales? Que no tienen aguante y no pueden venir nunca acá a Morón ¡Que te vamos a matar! ¡Esta es la banda de Morón! ¡La que aguante a todas! ¡La que nos ponen a Chicago! ¡La que nos ponen a Chicago! ¡La que nos ponen a San Miguel! ¡Y no me importa dónde estés! ¡Y toda la pena! ¡Prepárate, bandidate! ¡Que te vamos a matar! ¿Qué pasa hoy? Hoy es fiesta en Morón ¡Mirá! ¡Esto va a ser fiesta! ¡Esto es morón, loco! ¡Algirante, virgen de primera! ¡Nunca fuéste, nunca fuéste en primera! ¡Mirá que sos así de chiquitito! ¡Sos así de chiquitito! ¡Te matamos la veré, puto! ¡Puta, mirá! ¡Mirá que sos así de chiquitito! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Ellos no son clásicos nosotros! ¡Ellos no son clásicos de la Ferreres! ¡No sé, Lidier! ¡Con muchos! ¡Con nosotros no se compara! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Ni gallina, ni gostero! ¡De morón hasta los huevos! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Para ser un pan de precios! ¡Por que tienes que comer! ¡Que te sigas de todos lados! ¡Voy siempre de la cabeza! ¡Voy siempre polonaro! ¡Voy siempre la ref legitimacy! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, morón! ¡Vamos, morón! ¡Vamos, cab Voré! ¡Vamos, cab Voré! ¡Vamos, cab Voré! ¡Gracias! ¡Vamos, cab Voré! ¿Qué onda hoy? Hoy ganamos a cero ¡Vamos, cab Voré! ¡Vamos, cabgestellt! Allá por mi siempre, no hay más allá no va, y vos nos mandaste A toda la gorra, a Tata Mariano, o la policía, y vos te sacaste La chapa doctiva, soca vos, soca vos, al mirarte, soca vos Soca vos, soca vos, al mirarte, soca vos Allá por mi siempre, no hay más allá no Bueno, y Amor Funcho le ponen a entender la cancha porque tengo un hambre Así que nos vemos en la cancha Bueno, ya tirando la tribuna, de a poquito, se va llenando ¡Qué lindo es! ¡Vamos a correr! ¡Vaya y Lorocho cerca de la Bruta 3! ¡No quiero llevar la noche! ¡Seguir para hacer mujer! ¡Para hacer más defensa! ¡Vaya y Lorocho! ¡Vaya y Lorocho! ¡Vaya y Lorocho! ¡Gracias, Lorocho! ¡Vaya y Lorocho! ¡Vaya y Lorocho, la policía, y Lorocho! ¿Quién te hizo de Morón? Nada, mi viejo sin mi familia Contame, ¿qué sentís por Morón? Nada, mi amor, es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Es lo que más quiero en el mundo Después de mi viejo es lo que más quiero en el mundo Es el futuro de San Miguel Y no me importa dónde crees Y no da la fe de la Y para que la mirante Que te vamos a matar Que te vas a matar el pueblo ¿Quién te hizo de YouTube, amigo? ¡Ajá, no, 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 no. ¡Me, me, 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 me. Por eso a los tíos, con mucha obcezión Hasta mañana para justa policía La gente no se olvida Lo que haya pasado Por eso hoy El que se ha más El que no se atrapó Policía está de puta La puta que te parió La tarde allá de Casanova La policía como nos respimió Un vigilante con un arma de fuego Fiesta Es el pueblo Morones, pasión Toda la vida Desde chiquito Decime alguna Una sola diferencia de todos los demás La cancha La gente que tenemos La cancha solamente Estos enero no pueden estar Al lado de nosotros Almejante no existe Morones es fiesta Los pibes estamos haciendo la feria En la quina del barrio Estamos con los hombros Y los trabajos Y la de Morón Si pago vos no tenés aguante Vos no subivinante ¿Qué es ser hincha de Morón? Ser hincha de Morón es una razón de vida Es parte de la vida Así como la vieja te da la vida Morón después te da todo Te da el aliento Te da los amigos Te da la tribuna El color Los bombos Es parte de la vida Para nosotros es todo Es mucho más No se puede explicar Es como dice el pib No se como explicarlo Porque sentirlo es mejor Es venir Es juntarse Es dar todo Dar todo por los colores No importa Quien está directivo No importa quien está de jugador No importa nada No importa juntarse Venir a alentar Y dejar la vida en los tablones Como toda la vida Alguna anécdota loca ¿Qué hiciste por Morón? Oh, anécdotas Hay millones Qué sé yo Millones No sé Cuando empecé a estudiar En la facultad Los pibes se iban a Junín Y salían 3 de la tarde Y yo rendía a la mañana Y empiezo a hacer el parcial Y no llegaba No había manera De que llegara a contestar todo Y fui Selejé al profesor Y me fui Me fui derecho para la cancha Y dejar cosas Cumpleaños Bautismo Confirmaciones Todo Todo por venir a ver a Morón Como te digo Es una razón de vida No se explica Solo se siente El que vino de acá Sabe lo que es esto Daleaaaa Dalea 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 Yo soy el ברccio Y esto en la huevo Los compañeros Somos a statisticos De la차� comandora Soy todo rompera Y te Waldheim Y te supports Dalea 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 Es buena esta Zalega, la metió para Orozco, sí Orozco Bueno, este es un clásico que se juega hace mucho tiempo Y la rivalidad empezó primero porque los barrios se cruzan O sea, por ejemplo, en Castillo, en Villa Luz Uriaga Se relacionan todo el tiempo hinchas de tanto Almirante Grón como Deportivo Morón También pasa que en toda la historia de este clásico Ya en el segundo partido, después durante toda la historia hubo incidentes Tanto en la cancha, entre los jugadores, como incidentes entre los hinchas Obviamente, peleas y demás ¡Vamos, vaso! ¡Vos mamá, huevo! ¡Qué queremos que ganar! ¡Ya pasaron muchos ejércitos! ¡Viva, hueca, querida! ¡Vos sos mi vida, vos sos mi pasión! ¡Vos sos la roja de mi corazón! ¡Viva, huevo! Ya metieron para Bugallo ¡Bugallo enganchó! ¡No tiene Bugallo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! Contona la pelota otra vez. Bueno, este es el tercer clásico que se juega en esta cancha. ¿Por qué el tercero? Porque Morón tenía su cancha más cerca de lo que era la estación de Morón. Esa cancha, el viejo Francisco Urbano, tenía capacidad para 19.000, 20.000 personas aproximadamente. Y esta cancha tiene capacidad para 32.000 personas. Por eso es que se mudó muy cerca de la otra cancha. Y es por eso que es el tercer partido que se juega entre Morón y Almirante en esta cancha. La banda está de fiesta, vamos Morón, no le pases a la pinchada. La gente sigue en la buena y en la mala, hay que poner un poco más de huevo. Vamos a quemar a todos los matalleros. Yo te quiero, te moro, la otra es y vos, yo, mi vida. Sí, ya va el gurín, el inocente del gurín. La banda está de fiesta, vamos Morón, no le pases a la pinchada. La gente sigue en la buena y en la mala, jugando por los dos matodinos. El treno aliento a los cinco, para que para los dos, no tenemos más dos y vos, no tenemos más. Y bueno amigos, hasta acá llega este video. La verdad que una linda experiencia en la popular de Morón. El partido terminó en empate, dos a dos. La verdad que para mí como neutral fue un partidazo. Pero bueno, imagino a los hinchas como se vivió, habrá sido jodido. Pero bueno, nada, les agradezco acá a los hinchas Morón por la buena onda, por saludarme, por decirme que siguen el canal. Que la verdad se los re agradezco. Y en especial les agradezco a Gastón, a Maxi y también a Matías. Por darme una mano para el ingreso, para entrar a la cancha, para estar en distintas partes del estadio. Y nada, les agradezco a ellos en particular y a todos ustedes por llegar hasta acá. Como siempre les digo, denle like, comenten, suscríbanse. Que es lo que realmente necesito para difundir más el canal. Porque muchos me dicen, este canal tendría que tener más suscriptores. Y quizás sí, pero los que me ayudan son ustedes dándole like y compartiendo los videos y suscribiéndose. Eso ya me ayudó. Así que nada, nos vemos en una próxima cancha. Esto Suben y Bajan. Chau.